Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, y que el amor que te tenía, ya lo olvidé, ya te olvidé, ya pásate del camino, ya reteje mi destino. Un saludo a toda la gente linda del Pena. Soy Juanda López Díaz y quiero invitarles a todos a celebrar el séptimo aniversario de Ali TV, su canal público de Napo. Este viernes, 27 de noviembre, en el Coliseo Mayor de Tena. Recuerden, los espero. Un beso grande, de Juanda López Díaz. Ya te olvidé, ya te olvidé, dime adiós, ya te olvido, odiame si me das mi clemenza, odio, quiero más. Juanda López Díaz. Desde Cuba para Ecuador y también para Napo, hoy, Juanda López. Bienvenida, Juanda. Muchas gracias. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes esta tarde. Todo ha sido, como digamos así, de carrerita. No sabía que me iban a hacer este honor de entrevistarme acá en Ali TV. Así que muchas gracias por invitarme. También estamos en presencia de esta hermosa dama que está acá con ustedes muchas veces acá en Ali TV. Muchas gracias a ti, Pati, por invitarme. Y a Fernando Basurto también. Así que, a ver, dígame en qué puedo servirle. Bueno, pues, estamos encantados de tenerte aquí en nuestra provincia de Napo, en la Amazonía. A un gran talento como lo tienes tú. Pero cuéntanos, ¿qué te ha parecido la ciudad del Tena? Ana, ¿has llegado el día de hoy? Sí. Bueno, realmente al Tena no he tenido mucha oportunidad de conocerlo. Pero me estoy hospedando, ¿cómo es que se llama? Bueno, pues, estás hospedada en este momento en las hosterías Los Elechos. Pues, ha llegado al mediodía. Agradecemos también al ingeniero Washington Varela, quien nos ha dado la acogida para Wanda, igualmente a su compañía, ¿no? Así mismo. Estamos allá, mi esposo y yo, hospedados en ese hermoso lugar, muy acogedor, muy lindo, con una piscina que está sabrosa. Aún no he podido disfrutarla, pero se ve que está delicioso el agua. De aquí enseguida, ¿no? Sí. Al agua. Bueno, vamos a ver, porque ya en la noche, entonces, tenemos la presentación allá en el Coliseo Mayor, que vamos a estar por allá en la noche. Creo que es siete y media, ocho de la noche, más o menos. A las seis de la tarde, precisamente, empezamos. Wanda, tu invitación hacia la ciudadanía para las seis de la tarde en el Coliseo Mayor de Tena. Sí, vamos a estar a las seis en punto de la tarde, allá en el Coliseo Mayor de aquí, de Tena. Vamos a estar compartiendo, haciendo música nacional, boleros, canciones del recuerdo y, si desean, alguna para bailar también. Así es, de todo un poco, ¿no? Varios géneros que nos has venido compartiendo a través de los canales de aquí nacionales de nuestro Ecuador, ¿no? Así mismo. Pues, Wanda, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia acá en Ecuador Tiene Talento 4. Hemos visto que has pasado para semifinalista, ¿no? Sí, sí. Y, wow, realmente encantador. Créeme que yo, desde la primera vez que te vi, yo dije a esa chica, tiene un talento enorme. Y qué gusto poderte tener ahora acá en Ecuador. Pues, cuéntanos tu experiencia en el programa de Ecuador Tiene Talento. Bueno, Ecuador Tiene Talento fue una experiencia para mí única. No he estado, no he participado nunca en un reality. Este es el primer reality en el que participé. Me enseñó muchas cosas, conocí a muchas personas excelentes. Son un equipo de trabajo magnífico. Me pusieron profesora de canto, me pusieron director de, director de, director artístico. Escénico. Para enviarme, para moverme en el escenario. Escénico. En fin, un grupo de trabajo magnífico que me ayudó a mejorar como artista, como cantante y como intérprete. Así que muchas gracias para todos ellos. Conocí a muchos artistas chéveres todos, los que compartieron conmigo ayer, éramos 10 contándome a mí. Y me encantó trabajar con todos ellos. Así que les deseo suerte a los dos participantes que estuvieron, que pasaron a las finales porque realmente lo vale. Por el cual pasaron a las finales allá. Así es. Igual aquí no se ha quedado todo, sino vale la pena participar y seguir intentándolo, ¿no? Porque son varios artistas, varios talentos que tenemos aquí también en Ecuador. ¿Cuánto tiempo llevas tú ya exactamente acá en Ecuador? Bueno, llevo ya, llegué en septiembre del año pasado. Así que llevo un año y dos meses. Un año y tres meses, algo así más o menos. Bueno, pues y ahora aquí visitando nuestra tierra de la guayusa y la canela, creo que ya por ahí nuestros amigos Jason, por ahí a Jair, a Diana, que ya se la quieren a llevar a probar la guayusa para que se quede aquí en el Tena, ¿no? Sí. Bueno, pues. Vamos a ver. Así que agradecemos también la presencia de nuestros amigos del programa Marcando Bellas, que aquí tenemos a la presentadora también de Como en Casa, aquí tempranito, Majito, Elizabeth. Una chica muy linda. Sí, una chica guapa. Realmente belleza encantadora de aquí, de la provincia de Napo. Sí, ya me he dado cuenta que todas las mujeres acá son muy hermosas. Y más. Tengo que venir para acá para contagiarme un poco. Y más, ahora aguanta con tu presencia aquí en nuestro programa. Pues uno de los temas que nos interpretabas en el programa de Ecuador Tiene Talento era Odíame, ¿no? Odíame. Un balz. Un balz. A ver si nos cantas un poquito a capela. Sí, no hay ningún problema. Me habías comentado que era una de tus canciones preferidas. Yo me enamoré. Me enamoré. Créeme que me impactó tanto ese tema. Me gustó tu modulación de la voz perfecta. Gracias. Tu manejo en el escenario realmente encantador. Gracias. Así que el público quisiera también volver a aquellos momentos, acordarlos de cómo fue tu interpretación en el programa. Bueno, pues vamos a Wanda igual y como dice la canción, no solamente se odia al marido, dice. No, no, no. Me han hecho cantar, sí. No, pues saludos también acá a tu esposito que también el día de hoy se hace aquí presente. Director también escénico. Nada más grandes talentos compartidos, almas unidas, ¿no? Así mismo. Hace tres años ya estamos compartiendo. Juntos. Todo lo que tiene que ver con lo profesional y lo personal. Y lo personal. Eso es lo bueno, ¿eh? Así es. Bueno, pues, Wanda, cuéntanos un poco más de ti. Tu voz hermosa, ¿de dónde la heredaste? ¿Alguien de tu familia canta, tal vez? He escuchado que mi bisabuela por parte de padre, en el campo, tocaba un instrumento que se llama el tres. Y aquí es parecido al requinto. Entonces, por esa parte musical, mi papá canta lindo, canta hermoso y habla tres idiomas. Entonces, tal vez de pronto ayer heredé porque yo canto en cuatro idiomas. Entonces, a mí me encanta como canta mi papá. Él realmente es profesor, igual que mi mamá. Yo quise irme por el mismo camino de él, pero me fue mucho más fuerte la música. A mí me encantan los niños y me encanta la música. Me comentabas que eres maestra, ¿no? Bueno, he dejado eso ya desde que llegué aquí a Ecuador y como un año atrás, antes de venir para acá también. Estuve como uno o dos años incursionando en esta carrera que es hermosa y es muy sacrificada. Debe ser. Entonces, no podía trabajar ocho horas, nueve horas laborables y luego en la noche trabajar cantando porque o daba para una o daba para la otra. No rendían las dos. Era muy, muy difícil. Y decidí entonces ponerme a cantar. Ya, seguir en la carrera que había comenzado a cantar y me puse. Eso es lo tuyo. Sí, eso es lo mío. Eso es lo tuyo. Ahora nos damos cuenta, ¿eh? Guendita, cuéntanos también, ¿has tenido ya la oportunidad de grabar discos, algunos temas? ¿Con quién nomás tal vez has compartido escenario? Ah, ya. Ahora, hasta ahora llevo un año y algo como les comentaba, pero no he tenido la oportunidad de compartir con artistas como la Paulina, como el Fernando Velasco, como la Carla Canora. Cada uno tiene su peculiaridad, cada uno tiene su público y cada uno me gusta en lo que hace. Entonces, quisiera compartir con alguno de ellos. Por desgracia, como te digo, no lo he podido hacer, pero ya grabé un CD que tiene música nacional, tiene música en inglés y tiene algún que otro bolerito allá de mi querida Cuba. Lo grabé aquí en Ecuador. Tengo en plan grabar otro CD de música nacional solamente. Hacer yarabíes, foxincaicos, salvazos, sanjuanitos, pasacalles, pasillos, valses, todos los géneros que hay por acá tradicionales. Hacer aunque sea uno de cada uno, porque no te imaginas cuántos hay acá en Ecuador. Me he quedado loca de la variedad de música que hay aquí. Miles de géneros realmente. Y no, lo bueno y lo malo, porque entonces es más complicado para mí como artista, complacer a todo el público. Porque hay muchos que les gusta el pasillo de la costa, hay otros que les gusta el pasillo de la sierra, y hay otros que les gustan estos pasillos que son como invernal, como pasional, que son más tiernos. Como por ejemplo, a ver... Ya te he escuchado un poco de música exequial también. Sí, también como el Ave María en latín. ¿Cómo es? ¿Algo cómo lo interpretas? Si nos puedes interpretar un poquito. El Ave María. A ver. Serían... Ave María, gracia plena. Ave María, gracia plena. Ave María, gracia plena. Algo así. Ave María, gracia plena. Tu familia. Y a la que nos vamos a hacer de Wanda López. Nos vamos por favor. Así es. Entonces, Wanda, si nos cuentas también... No importa, estamos en familia, estamos con todo el público de acá de Sera, de Ali TV, así que vamos a seguir compartiendo. A ver, dígame qué más quieres saber de mí. Así es. Pues, Wanda, nos comentabas también acerca de tus inicios en la música. ¿Desde qué edad comenzaste a crecer esa carrera como cantautora? Porque también me comentabas que tal vez comenzaste a escribir letras por ahí. No, escribí una canción, pero no me he atrevido a escribir más nada. Mis respetos para los compositores y cantautores. No todo el mundo tiene el talento, ni tiene la capacidad, ni la agilidad como para escribir letras. Entonces, me atreví a escribir una. Allá en mi ciudad, dedicada al 500 aniversario de la fundación de mi querida Camagüey. Soy de allá, no le había comentado, soy cubana, de la zona central de allá de mi querida isla. Así que, ya saben, estoy recordando con este calorcito que hay acá, humano, y también con el sol que está haciendo por acá, estoy recordando a mi tierra, porque realmente son idénticos. El clima y el calor humano es idéntico al de mi querida Cuba. Entonces, te sientes como en casa, ¿no? Así mismo. Como el programa de aquí, como en casa. Así mismo. Bueno, pues, si quieren seguir compartiendo más sobre Wanda, regresamos en pocos instantes. Bueno, pues, amigos televidentes, sin antes también mencionar a Asadero del Pollazo, por la gran acogida que nos ha brindado ahora también, también estarían los helechos al ingeniero Washington Varela, que hoy estuvimos también compartiendo un momento de su maravilloso local. También al complejo turístico Chukitos, a Nancy, por supuesto, siempre compartiendo con nosotros, abriéndonos también las puertas de su negocio. Bueno, pues, ahora sí nos vamos a un bolero, nuestro juramento. No puedo ver qué triste, ¿por qué me mata? No puedo ver qué triste, ¿por qué me mata? No puedo ver qué triste, ¿por qué me mata? No puedo ver qué triste, ¿por qué me mata? Sobre de mis cadáveres dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tú eres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos Que escribiré con sangre, con quinta sangre del corazón Si tú mueres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos Que escribiré con sangre, con quinta sangre del corazón Wanda, te invito a que aquí tomes asiento Para seguir compartiendo un poco más en esta tarde Pero no sin antes mandarle un saludo a todos los hermanos cubanos Que me dijeron que hay una comunidad de doctores, de médicos por acá cubanos Los invito a estar por la noche, vamos a estar cantando canciones cubanas De Celia Cruz, de Celina González Así que ya saben Vayan y deseen una vuelta por allá para que escuchen un poquito de esa música Que seguro que hace mucho tiempo no escuchen Así es, Wanda todo tipo de género Así es Y también más adelante estaremos compartiendo con Jason Y no solo Wanda ha venido hoy a la entrevista También nos van a entregar unos póster Con una dedicatoria firmado por Wanda López Así que en pocos instantes estaremos ya con unas llamadas telefónicas Ustedes pueden verlos ya a través de la pantalla chica de ALI TV En su pantalla a los contactos que están en nuestro programa Quiero también enviar unos saludos de Wanda para Marcando Huellas Juveniles A nuestros compañeros de aquí del programa de Como en Casa Aquí tempranito, Majito Elizabeth, Arrayo Sinaulia Entre Notas, Zones y Cantares también Y a Punto Deportivo Wanda, seguimos con más Dios te Bueno, cuéntame ¿Cómo te ha tratado la gente acá en Ecuador? ¿Cómo has experimentado el cambio de Cuba hacia acá en nuestro Ecuador? ¿Qué te parece? ¿Cómo han sido las experiencias que tienes ahora acá de compartir? A ver, todo en la vida no hay nada absoluto Siempre hay cosas buenas y cosas malas Gracias a Dios he tenido más cosas buenas que cosas malas Me he topado con que a las personas les gusta mucho lo que yo hago Hay muchos que creen que por qué una cubana está cantando música nacional Que como así Y entonces eso como que le da un poco de curiosidad Entonces eso es como un gancho que tengo para el público ecuatoriano Me encantan los pasillos El género, es uno de los géneros que me he topado acá que más disfruto Es por eso que la primera canción que me aprendí aquí fue el aguacate Un hermoso pasillo ecuatoriano Las cosas negativas que me he topado es que Hay un poco de xenofobia diría yo Cuando me presenté al programa Ecuador tiene talento Muchas personas me decían que me fuera para mi Cuba Que eso era Ecuador tiene talento, no Cuba tiene talento Pero bueno, fueron las pocas personas Los de más adelante, no le das caso a esos comentarios Siempre hay personas así, no sé qué Y dicen que a palabras necias o oídos sordos Así que sin ningún problema Uno ya cuando uno va haciendo arte Lo mismo sea teatro, sea artes plásticas, lo que sea Siempre van a haber críticas positivas y negativas Así que yo simplemente las tomo como constructivas Sean negativas o positivas Así que estoy feliz y contenta de cualquiera que sea la opinión del público Uno sí, siempre tratando de salir adelante De lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente Así es Wanda Enviamos también un saludo muy especial para Nancy Del complejo turístico y cabañas chiquitos En unos instantes estaremos ya también ahí Un saludo para el señor alcalde de Tena Para las reinitas que está en este momento Recibiendo sus premios ya La reina de acá del cantón Tena La virreina y todas aquellas hermosas mujeres Que están en este nuevo periodo Bueno, también enviamos un saludo también muy especial Para la hostelería de los helechos Para el ingeniero Washington Para él también me ha estado dando la mano Apoyando en varios eventos que hemos tenido Para Asadero El Pollazo Que hoy pudimos disfrutar de aquellos deliciosos platos Wanda, donde fuimos, apenas llegaste No sé si... Ah, sí, 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 le vi No tuve la oportunidad de almorzar allí con ustedes Pero sí se veía todo muy delicioso por allí Sí, es exquisito Yo regresé y realmente me encantó En pocos instantes también ya visitaremos Asadero El Pollazo Bueno pues Wanda Cuéntame algo más sobre ti Este... Cómo... Yo le vi que venías bien abrigadita el día de hoy Pensaba que tal vez acá en Tena Sí, sí, sí Sí, es que le pregunté a... No recuerdo a quién le pregunté Pero era ecuatoriana Ya Y me dijo que era fresquito Y yo dije, bueno, fresquito Me voy a poner un buzo Para no... Para que no me coja la frialdad Cuando llegué acá Dios mío, qué calor Me moría Me moría Yo hubiese venido con algo más fresquito Pero, como le digo Me hace recordar mucho a mi Cuba Así que, aunque haya pasado un poquito de calor Son cosas que uno se lleva Y que los recuerdos vuelven Y cuando son recuerdos buenos Pues bienvenido sea ¿Vienes familia acá de Ecuador? No, solo mi esposo ¿Vieron los dos acá? Vino mi esposo primero Mi esposo vino primero a un contrato Con un canal de televisión acá en Ecuador Y luego entonces a los tres meses Me trajo a mí para acá ¿Por qué? Porque le encantó Ecuador Y me dijo, tienes que venir para acá Tienes que conocer Tienes que ver Vas a ver que aquí vas a hacer carrera Hay mucha música para que te aprendas Pero yo no sabía que iba a hacer tanta música Yo creo que me queda Un 80, un 90% de la música de aquí del Ecuador Que me quiero aprender Y realmente quisiera hacerlo Para todo el tiempo que esté acá Hacer toda la música Que el pueblo del Ecuador me pide siempre Siempre es una, otra y otra Así es Entonces veo que ya tienes jurada la bandera Ya que hay Ecuador también Sí Veo que tenías muchas aspiraciones De volver a Cuba Tal vez piensas ya quedarte aquí en Ecuador Estar un poco Un tiempo tal vez aquí O ya regresar a Cuba No, a ver Estoy empezando mi carrera aquí en Ecuador Ya en Cuba yo tenía una carrera Ya comenzada también Porque soy muy joven Entonces solo estuve Tres, cuatro años nada más En mi carrera A partir de los 18 Tengo 22 años Entonces ahora Hace un año Estoy empezando mi carrera aquí en Ecuador No quiero dejarla Me gusta mucho la música nacional de aquí Y quiero seguir haciendo mi carrera Con esta hermosa música De aquí del Ecuador Así que me van a tener Un tiempo por acá Por Ecuador No sé si me van a aguantar O van a disfrutar Pero van a estar conmigo por acá Así que ya sabes Y listo Si quieres saber más sobre Huaca Volvemos en pocos instantes Un saludo a toda la gente linda del Tena Soy Juanda López Díaz Y quiero invitarles a todos A celebrar el séptimo aniversario de Ali TV Su canal público de Napo Este viernes 27 de noviembre En el Coliseo Mayor de Tena Recuerden Los espero Un beso grande De Juanda López Díaz Amigos televidentes Volvemos con más De Juanda López Díaz Pero en este espacio Tenemos también La compañía De un gran amigo Que también Es compañero de nosotros De trabajo En el programa De cómo en casa Bienvenido Jason Jason Andy El día de hoy Para también Estar con nosotros Celebrando El séptimo aniversario De Ali TV Junto a Juanda López Mi estimada Patty Mi estimada Juanda Dos bellezas Me siento afortunado De estar Frente a dos bellezas En esta tarde Tan sensacional A los amigos televidentes Que están enganchados Con nosotros Estamos en este Séptimo aniversario Creo que sumándonos A estas festividades La televisión pública De Napo Con el señor Subdirector del canal El señor Raúl Hidrobo Todo el equipo De la comitiva Toda la logística Que se ha venido preparando Te comento Patty Por estas festividades Estamos repletos Y muy contentos Juanda De tenerte En nuestra provincia De tenerte En nuestro cantón Estuve pues Tras cámaras Observando tu entrevista Tu forma de superación Y tu forma De anhelo De tu convicción Que es lo que quieres Ahora pues Una interrogante Lo que a mi me queda Para preguntarte Para todos los amigos Celebidentes Que nos están observando En este momento Que la convicción Está en la decisión Y cuando uno quiere Lo puede Mira que tú eres Una cubana Que vino con ese anhelo Y ese ímpetu De fortalecer Y crecer Acá en nuestro país Y lo estás logrando Ahora tuyo Ese mensaje De superación Ese mensaje De aliento Para los jóvenes Que acá En nuestro cantor Hay personas Que quieren Pero no pueden Porque la decisión Está en el corazón Dicen ¿no? Entonces quiero Por favor Que tú De manera muy especial Con tu ejemplo De superación Reiteres ese mensaje De alento Y de motivación Para todos los jóvenes Ya Bueno Soy joven todavía También Así que A todos los chicos Y chicas Que quieran Ser artistas O quieran Ser locutores O quieran Hacer algo Con su vida Algo En el tema Profesional Les aconsejo Que tengan Perseverancia Que no 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 se queden Ahí en el intento Si no funcionó Vuelvan a intentar Una y otra vez A veces El camino Que tomamos No es el No es el que Realmente nos lleva A donde nosotros Queremos Así que hay que Tomar otro camino Y otro Y otro Y otro Hasta que logremos Lo que queremos Mi camino Fue Ecuador Y gracias a Dios Me ha gustado Mucho la música Y me gusta mucho Cuando lo hago Una cosa Que si deben hacer Cuando ejercen Su profesión Es hacerla de corazón Cuando no se hace De corazón Las cosas Por lo general No salen No funcionan Y he visto Que acá El equipo De trabajo De Ali TV Le ponen mucho corazón Son muy dinámicos Acá tenemos Un chico guapo Y otra chica guapa Entonces tienen Todo para triunfar En esta vida Solo tienen que Seguir para adelante Sé que eres Ya he tenido El placer De compartir contigo Y conversar contigo Sé que eres Una chica muy emprendedora Que tienes tres y cuatro Trabajos al mismo tiempo Así que te deseo suerte A usted por desgracia Lo acabo de conocer Ahora mismo No conozco casi nada De usted Pero por lo que veo Es un buen locutor Así que le deseo suerte Tiene una hermosa voz Para la locución Así que continúen Con sus sueños Que van por muy 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 buen camino Así es Wanda Gracias por tus deseos Como hay una frase Que dice Jason También me gusta Lo que tú acabas De decir Que si lo intentas Puedes perder Pero si no lo intentas Ya perdiste Y así es Estamos viendo Ya el ejemplo Aquí de Wanda López Que a pesar de los comentarios Y las críticas Por ser ella cubana Pues ella no se ha dejado vencer Y está demostrando Aquel talento que tiene Aquí en Ecuador Jason Encimada Patin Es el séptimo aniversario De la televisión pública Mencionar esa pequeña frase A todos los amigos televidentes Que son fieles televidentes De nuestra sintonía De la 34 La atención pública de Napo Se ha hecho algo muy grande Y hoy a las seis y media de la tarde Empieza el show Sumamente espectacular Con Wanda López En vivo Para todos sus amantes De la música nacional Una cubana Que nos demuestra Que la música nacional ecuatoriana Es lo primordial Primero lo nuestro Y luego el resto Mira que ejemplo De superación Que ejemplo de anhelo Y que ejemplo De fortaleza también De saber que cuando uno Lo propone Lo puede lograr Wanda mil felicitaciones Sin duda Que soy ya un fanático tuyo Tuve el honor De observar El show Que realizaste En Ecuador En Ecuador Tiene talento Sumamente impresionante Todos en casa Quedamos con la boca abierta Gracias Pero creo que Pero le puedo pedir un favor No diga que es fanático Porque realmente a mí Me gusta tener personas Que me siguen Amigos Conocidos Me gusta interactuar mucho Con las personas Que les gusta Lo que yo hago Porque es que fanático Suena un poco frío Así como distante Los fanáticos no Yo siempre mando un saludo Para todos los amigos Así que ahora estoy Mandando un saludo Para todos los amigos De Tena Y de la provincia Entera de Napo Que nos están viendo Ahora mismo No para los fans Para los amigos Que les gusta Y que siguen El trabajo que yo hago Que lo hago Con mucho cariño Y con mucho amor Y ahora en la parte final Disculpe Pati De aquí en adelante ¿Qué es lo que vamos a esperar De Wanda López? Más Mucho más Mucho más Eso espero Y eso quiero Siempre uno debe Ponerse metas Y debe Ponerse objetivos En la vida Para superarse A uno mismo No para superar a nadie Cada cual Tiene su Como que se yo Como decimos Nosotros los cubanos Tiene su que se yo Entonces Yo no quiero Superar a nadie Quiero superarme A mi misma Y de lo bueno A lo mejor Poco a poco Así mismo Y de lo mejor A lo excelente Y si les gusta Como hablo el pasillo Pues tal vez Cuando vuelva a venir Pues los haga Mucho mejor Y les vuelva a gustar Pero el doble Así es Bueno pues Wanda Y Jason Nos vamos con un poco más Al ritmo de una rancherita Una balada rancherita Nos dice por ahí Wanda Nos interpreta El día de hoy Inocente Pobre amiga Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien Por quien lo haces Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa Lo que pasa es que ya no quise Más problemas Con tu amor Que te vas a ir Con ella Está bien Yo no me pongo Te deseo Te deseo que seas feliz Y que se enamoré De ti Sé bien que los dos entienden Que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Yo hace tiempo que lo sé Y jamás, jamás Te di que nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad Me querré Y capacitarás Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa Y se emplee más Con tu amor Y esa cuenta que te tiene Y que se enamoró De ti No sé qué le espera Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir No hay engaño Sé muy bien Que hoy te vas Y dile a esa Que hoy te ama Que para amarte Nada más Para eso A ella le falta Lo que yo Tengo de más Te pareces Tanto pero Tanto a mí Que no puedes Engañarme Tanto a mí Tanto a mí Tanto a mí Que no puedes Tanto a mí En el Coliseo Mayor de Tena Estamos ahí esperándole Con música de todos los países Hasta rancheritas tenemos por ahí Para los amantes de la música mexicana Así que ya saben, para compartir conmigo Un rato agradable con música nacional Mexicana, cubana, chilena De todos los países que ustedes puedan ver Ahí vamos a estar haciendo Esa música para todos los gustos Y para todas las edades Listo, bueno, entonces nos despedimos Y dejamos el videoclip con el tema A ver si lo decimos iguales, ¿no? Con el tema Necio, ¿no? Una, a las dos y a las tres Con el tema Necio El Necio Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando, quiero que lo cuide Hay adiós que será mi vida Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la surda más que diestro Yo quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Más yo partiré soñando travesuras ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo, yo no sé lo que es el destino Caminando, quiero que fui Hay adiós que será divino Yo me muero como vivir 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 Dicen que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Que machacaran mis manos y mi boca Que me arrancaran los ojos y el badaco ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Yo no sé lo que es el destino Caminando, quiero que fui Hay adiós que será divino Yo me muero como vivir 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 Gracias.